Tranquilo Carlos, es solo un pequeño corte con mi turín, no estés nervioso Doctor, yo no me llamo Carlos Lo sé, Carlos soy yo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Yo sé que yo soy, tengo miedo, tengo miedo El mate esponjas ¡Escápate aquí esponjas! Hola 911, mi casa se incendia ¡No! ¡Maldición! Diga wey, ¿en dónde se originó el fuego? En la prehistoria Estás bien pendejo, bien pendejo Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¡Oye! ¿Quieres que explote el universo? ¡Cielos, qué macista! Ahora tengo el poder absoluto y me la pego Un día un amigo le bajó la presión y lo tuvieron que internar Estuvo desmayado como 3 horas Cuando se despertó en el hospital, al lado de él, en una silla, había un viejito sentado Y mi amigo le dice ¿Quién sos? A lo que el viejo le responde Soy yo, boludo Martín Martín soy yo Estuviste en coma 52 años La cara de mi amigo me mató Y salí yo de atrás de un mueble El viejo era mi abuelo Eso no me lo esperaba ¿Quién haces un momo dibujado? Para que se vea más perrón ¡Oh my gosh! Es bellísimo El matamomero ¡Corre perra, corre! Google ¿Cuál es el antónimo de sinónimo? Mátame esa Hombre pasó 12 años en coma Dice haberlo oído todo Incluso cuando su madre dijo Espero que muera Yo no necesito estar en coma Para oír eso Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Tengo una vecina que adoptó un gato Y hoy escuché que le hablaba Como si me fuera a entender Le conté a mi perro Y nunca Este perro acompañó a su dueño Durante los últimos días de su vida Cuatro meses después El perro murió Y fue enterrado junto a su dueño Con honor Hasta el final Disculpe señor Si Pero ¿Qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? ¡Oh my gosh! ¡Damn! ¡Oh! ¡Yeah! Mira esa potencia El mundo necesita de tu originalidad Flint Huele Pasa las respuestas del examen a tu amigo Seguro estás pensando Mi novio me dijo que era una película de superhéroes Bueno Tal vez soy super Wood Estaba todo mal Pero No soy un héroe Noticia Roban un banco Y se quedan esperando a la policía Para vivir una persecución de película El macho Estaba bien Agustín Viendo momos en la school ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Wood Escuchabas joven Bebe ese celular ¡Ah! ¡Ah! En ese momento Cel sintió el verdadero terror Wood Era tu compa de graciosito ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡O te peleas! El hechicero Con un budo Con sus poderes Y lo deja sin palabras Sus grandes poderes Bueno Está hace unos 15 años Y no sabes cuantos años Cumple la quinceañera Nada, nada, nada Concéntrate hijo de toda Tu puta madre Whatsapp Estos son los móviles En los que no podrás usar Whatsapp Durante 2019 Si tienes un smartphone viejo Hasta acá me llega el olor A la pobreza Como cuando el pan Está más tonificado Que Cielos Que macizo El men que escribe Con rojo y azul Y además Tiene buena letra Deberías llamarte Bob elegante Como cuando tu hermano Quiere jugar contigo Por un demonio Lo que faltaba Pero le das un control Sin batería Mientras que tú juegas El modo aventura Es un hechizo simple Pero inquebrantable ¿En qué trabajas? Esa es una excelente pregunta Haciendo memes Hoy que eres el sujeto Yo soy El verdadero Sujeto Cuando tu ex vuelve Ha vuelto Ha vuelto Voldemort Te ha vuelto Pero tú ya no piensas Aguantar su Cuando te preguntan Como vienes Para el segundo parcial Oye No te rindas Jamás ¿Cierto? Seguiría todo el día El men que es feo No mames Que asco Booth Tiene de novia Su crush El universo Nos ha enviado Al guerrero dragón Noticia Perro caminó hasta el colegio De su amo Para verlo en su primer día De clases Este muchacho Me llena de orgullo Cuentuflien roban los momos Es curioso que digas eso Estaba viendo unas fotografías Y se ven muy Similares ¿Ah sí? Tengo mucho trabajo En vez de hacerlos Eres basura El regreso de Drake y Josh A la TV está en marcha ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Noticia La física cuántica demuestra Que cada persona Tiene su propia realidad Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduskan! Booth Ni así encuentras vivo a tu perrito La realidad con frecuencia Es decepcionante Disculpe señor ¿Sí? Pero ¿Qué podría pasar Si por alguna razón Que ignoramos Una persona liberara El 100% De su capacidad cerebral El 100% ¿Estás escuchando? Damn Oh El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Ver a tu perrito de Minecraft Así Morir Sanías que Google Es tan verga Que te busca cosas Aunque no tengas conexión Ah caray Eso sí me interesa Hay internet No tienes conexión Menos tú estás pendejo ¿Qué hijo? O en vez al men Que solo por compartir momos Dice que es momero Hoy está bien ser menso Pero ¿Por qué llegar al abuso? ¿Por qué sea fan De romper récord? No existe dolor más doloroso Que el dolor que duele La inteligencia Ha sido símbolo De prestigio Y éxito Y no hay explicación Más explicada Que la explicación Que nos acabas de explicar Pero Alguien tenía Que poner a ese idiota En su lugar Oye sí Llevaré bien O en vendes tus ojos En la deep web Este chino está loco Hay que largarlos Para poder comprarte Unos lentes Tienes tu celular En la mano Niéguemelo O en tu perro está enfermo Y se va al patio Para morir Arriba general Arriba Este no es lugar Para morir O en conoces Todo el mundo But Es porque ves videos De Luisito Como diga Hasta acá Me llega el olor A la pobreza Buen De Kik Le hacías dibujos A tu jefecita Es horroroso Está increíble Buen Vas manejando Un Ferrari No lo entiendes Kik Es obvio Que mi destino Es el éxito But Es en el GTA Porque me persigue La desgracia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!